Hoy además que estamos aquí en la quinta avenida, tenemos el placer de entrevistar a don Carlos Espejo, esposo de mi querida amiga Lola, que es encantadora, ha visto una familia ejemplar y realmente muy luchadora, trabajando y en estos tiempos el doble aún. Y bueno, pues está aquí apoyando a su esposa en estos momentos en los que hemos disfrutado de esta gastronomía, acaba de llegar de sus viajes que no para, ha sido entrevistado por las televisiones nacionales, en Canal 2, Dirección Nacional, en Canal Sur próximamente, y nosotros, pues es un privilegio también, un señor, todo un empresario que da muchos puestos de trabajo, 500 puestos de trabajo, tiene más de 700 franquicias, bueno, él mejor no lo cuenta, que ha sido su proyecto y tiene mucho que transmitir. Bueno, pues de verdad, felicidades por su trabajo, por su labor durante tantos años, nosotros lo admiramos, don Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias, como bien dices, estoy aquí para apoyar el proyecto de Lola, bueno, que encantado de estar aquí con vosotros y bueno, como tú bien dices, trabajando en el día a día, haciendo lo que se puede y mirando siempre para adelante, que es lo importante. ¿Cómo empezó todo este proyecto empresarial? Porque yo sé que he escuchado muchas veces mencionar su nombre como un señor empresario, empresario, emprendedor, que ha ido siempre con esa visión, ¿no?, de lo que ha sido el negocio, ¿no? ¿Cómo empezó este proyecto de las peluquerías Espejo hoy día? Bueno, esto es un proyecto de muchos años, que en el cual yo vengo de una familia que mi madre montó un salón de peluquería, de los años 50, 60, donde la peluquería era como una ayuda a la casa, una ayuda familiar. Y entonces pues me eduqué en ese mundo y bueno, me gustó, me metí en la peluquería y el día a día montas un salón, trabajas, luchas con ello, te metes en otro y así, o sea, poco a poco se han ido haciendo las cosas, pero nada de que está estudiado o que tú quieres ser, ¿no?, en el día a día se ha forjado esto. Y gracias a un equipo extraordinario de gente que me ha apoyado, a mi familia que me ha apoyado siempre, que han estado conmigo y he tenido esa gran suerte, de verdad. ¿Cómo se siente hoy por hoy que lo llamen para programa de formación de empleo? Oye, que hay tantas necesidades, ¿no?, que, bueno, pues yo en estas entrevistas hasta en Navidad, que preguntaba, ¿qué le has pedido a los Reyes?, ¿qué le has pedido a Papá Noel? Me decía, trabajo, trabajo. Y la gran mayoría de las peticiones que han pedido a Papá Noel o a los Reyes en pago era trabajo. ¿Cómo se siente un señor con usted que ha forjado esta gran empresa de todas las peruquerías de la cadena Espejo, que es una franquicia hoy por hoy? ¿Cómo se siente que le ha llevado para las televisiones nacionales porque necesitan su ayuda, ¿no?, como esta formación de empleo. Bueno, esto es una ayuda que nos tenemos que hacer entre todos. Entonces, encantado de poder seguir tirando para adelante y seguir formando equipos. Ahora vamos a lanzar un gran proyecto que es, entre Espejos y todo su equipo, pues se van a sacar 40 cursos totalmente gratuitos para formación, para ayudar a la juventud. Entonces, esto es un concepto totalmente altruista, donde Espejos pone el centro de formación y nuestros propios colaboradores se van a encargar de formar a las personas, pero bueno, más adelante, cuando terminen este curso, que les sale totalmente gratuito, hasta la herramienta, todo, pues poderlos incorporar a la empresa. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Hay alguna subvención? No, ya digo que es un... Esto es sin subvención, totalmente altruista. ¿Vosotros mismos, no? Sí, porque además es una idea que ha salido entre el mismo grupo Espejos. Todo el equipo de Espejos hemos dicho, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, nuestro propio equipo, nuestros propios colaboradores, de su tiempo libre, lo van a dedicar a formar a personas. Entonces, me entusiasma que veo que hay gente joven que sí se preocupa encima de los problemas de los demás. O sea, y creo que estoy rodeado en ese sentido de muy buenas personas, de verdad. Entonces, bueno, creo que entre todos podremos ser capaces de ir tirando para adelante y siempre mirar en positivo, ¿no? Y ayer ya se pasó. Vamos a mirar que mañana amanece otra vez. ¿Considera usted que en el mundo de la estética, la belleza, la peluquería, hace falta buenos profesionales? Sí, por supuesto. Afortunadamente, hoy todos entendemos más de todo, por los medios de comunicación, estamos más informados. Y eso es súper positivo, porque nos exige a todos los profesionales, no simplemente en el ramo de la peluquería, sino en cualquier ramo, esforzarnos más y darle mucho más a esa mujer que viene, o ese hombre, y sabe detectar perfectamente donde hay un buen profesional o donde no lo hay. Eso es así. Bueno, es que en el mundo de la peluquería me imagino que es muy extenso, porque no vale solamente el que diga, no, yo es que voy a trabajar en la peluquería, pero solamente quiero hacer la manicura. No, en el mundo de la peluquería es mucho, es el que sepa dar el tinte, que sepa coger el color, es que en esto es muy amplio, ¿no, Carlos? Yo no entiendo mucho, no he estudiado esta rama, pero me imagino que... O sea, la peluquería, la verdad es que es amplio, ¿por qué? Porque el estilista, peluquero, o como lo queramos llamar, no simplemente ve el cabello de una mujer o de un hombre, tienes que ver a la persona en conjunto, qué estructura física tiene, cómo viste, cuál es su... en qué se mueve, ¿no? Entonces, tú tienes que captarlo, ¿no? Y darle su concepto, o sea, no es simplemente nos ponen aquí una cabeza y vamos a peinarla. Un ejemplo que te pongo, si eres una señora que es un poco gruesa y resulta que le hacemos un cabello muy corto, pues hemos roto la estructura, ¿no? Tendremos que hacer una cabeza que tenga más volumen para que vaya más acorde con la armonía del cuerpo. O sea, es un mundo que nunca se termina de aprender, ni de investigar, ni de crear. Como los médicos, Carlos, que hay que estar al día, hay que estar aprendiendo día a día, ¿no? Pero eso pasa en... yo creo que eso pasa en todas las profesiones que son artísticas, artistas o manuales. Eso es lo bonito, ¿no? Por lo menos para mí, de la peluquería. Hoy por hoy, ¿cuántos empleados tenéis en todo vuestro negocio de peluquería? Bueno, pues andaremos en el grupo propio, nuestros 500, y luego entre franquiciados andaremos por los mil, los mil y algo en total. Bueno, y bueno, ya habéis escuchado a don Carlos, que nos dice que además necesitan más profesionales para trabajar en sus peluquerías. Esto es una maravilla. Sí, afortunadamente sí, porque tenemos un proyecto, bueno, que ya está hecho. Ahora se inauguran dos salones más en México, de los cuales vamos a mandar profesionales de aquí, de España, para México, y esas plazas hay que cubrirlas, afortunadamente. Este proyecto de México es para abrir 50 salones en un periodo de tiempo corto, ya digo, ahora en marzo se inauguran dos salones, y mandaremos para allá como 10 profesionales de España a México. Entonces, pues bueno, hoy por hoy, pues, la verdad es que es suerte, porque tal como están las cosas, que está bastante mal. Bueno, le doy la enhorabuena. Y es usted, además de ser un entendido en peluquería, estética y belleza, ¿es usted cibarita? No lo sé si soy cibarita. Me gusta el arte, me gusta la moda. Yo creo que lo más importante de la vida es estar contento contigo mismo y ser normal, ¿no? Porque en definitiva, no sé lo que es, tampoco lo entiendo lo de cibarita, ¿no? Pues podemos ser a lo mejor caprichosos en algunas cosas. Pues eso, por eso somos caprichosos y muy cibaritas. Y hemos venido a Quinta Avenida a degustar unos platos tan exquisitos como lo que han puesto de aquí. Así que, si le parece, hacemos un brindis con toda la familia, espejo, con Lola, su hijo y usted, todo. Lendemos por este 2013 y para todo, que sea un buen año y que haya mucho puesto de trabajo en la peluquería y en todos los estores también de la hostelería. Felicidades a esta gran familia. Gracias. Gracias a vosotros. Salud. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado, estética y tratamientos corporales, peluquería Unicet. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Subtitulado por Jnkoil! ¡Gracias!